Había algo ahí en el aire que nadie entendía, todo el mundo se volvió a las casas muy pronto porque había pasado que había un golpe de Estado. Y yo también, niño de 11 años, 10 años, no tenía ni idea de lo que era un golpe de Estado. Un golpe, yo sé lo que es un golpe, pero de Estado, hasta ahí no había conocido ese término. No, es que finalmente que Allende o se iba a ir Allende o no sé qué pasaba con él, pero que Allende no era más presidente de Chile. Y por supuesto a mí me dio mucha pena porque hasta ahí nosotros habíamos hecho tanto para que Allende sea una persona y sea nuestro presidente, una persona que nos representaba, que simbolizaba también muchas cosas lindas. Yo me levanté en la mañana del 11 y me fui con los niños al kindergarten. Mi marido, como había llegado tarde de Calama, quedó en la cama. Y cuando yo me fui al kindergarten, al llegar al kindergarten, sale la directora al kindergarten y me dice «Hay golpe, señor, hay golpe, así que vayas inmediatamente». Yo tomé a los niños y rápidamente me fui a la calle y traté de tomar algo, un bus, un taxi. Y resulta que ahí me di cuenta que todas las micros iban llenas. La gente estaba totalmente excitada. Recuerdo como con mucha tremura sacaron los banderines que colgaban en la ventana de la sala que daba hacia la calle. Había un banderín de la UUP colgado ahí. Y otro, no sé si el Partido Comunista o algo por el estilo. Entonces vi como rápidamente en el momento que se estaba anunciando el tema del golpe, empezaron a sacar todas las cosas, a eliminar papeles, quemar cosas para justamente no exponerse. Compañeros de la JJCC fueron a las 5 de la mañana a mi casa a avisarme. Y entonces yo salí caminando hacia Valparaíso, hacia la universidad donde yo trabajaba, porque ese era el punto de reunión. El acuerdo nuestro y la petición del partido y de la Central Única de Trabajadores, cada uno de nosotros en nuestro lugar de trabajo. Entonces yo caminé, 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 llegué al final y no encontré a nadie. Ese día nosotros nos tomamos la fábrica, el grupo LFTR, y nos pasamos tres días ahí muertos de susto. No teníamos armas, aunque hubiésemos tenido no sabíamos usarlas. Y escuchábamos en la noche nomás las balaceras a los alrededores, pero tuvimos la suerte de que no llegó ningún milico a nuestra puerta, ¿entendí? Y en esos tres días, me acuerdo, mi mujer no tenía teléfono en la casa, ya se quedó con el niño en la casa, no tenía ni idea de dónde estaba yo. Entonces pesqué la guía de teléfono y empecé a leer, a buscar a alguien que viviera cerca y que tuviera un teléfono, ¿entendí? Entonces me leí esa guía de teléfono y te encontré dos o tres nombres y no sabía si esa gente era de mi lado o del otro, ¿entendí? Pero tuve la suerte de encontrar a alguien que era más o menos aparentemente de mi lado. Entonces él se dio el trabajo de ir a avisarle a Ana de que yo estaba vivo nomás, ¿entendís? Que era lo único que podía transmitirle. Como de haber sido como un cuarto para las siete, toca la puerta, el timbre, y viene un vecino amigo que apoyaba a la Unión Popular y nos dice ¿Y ustedes qué están acostados? Si no saben lo que ha pasado, hay golpes de Estado. Nosotros qué. Bueno, lo único que hicimos fue rápidamente vestirnos. Yo tomaba mi cartera, yo ya sabía, mi cartera así más o menos grande con todas las cosas, los cosméticos, lo principal, para maquillarnos y aparecer siempre así. Y eso es lo que me salvó también. Porque decían, mira esta Lola estúpida, los demás, ¿no? Y me puse lo mejor que tenía, lo mejor que tenía para vestir, bien pintada, y ahí tuvimos que esperar. Y una imagen que me quedaba grabado posteriormente de vuelta a Santiago, como la casa quedaba prácticamente a unas dos cuadras del puente Pionono, frente, frente al Mapocho, recuerdo haber visto cadáveres en el río, una cosa que me impresionó mucho, y un apartamento completamente distrudido, porque en el momento ya de la revisión y todo, el apartamento de nuestra familia fue completamente, no solamente revisado, sino saqueado por completo. Entonces yo fui a ver qué pasaba en matemáticas, y había un joven marino en la puerta. El joven marino, por supuesto, no me dejó entrar, y yo le dije, yo vengo a ver a mi sobrino. Y entonces me ve la esposa de este señor que trabajaba ahí en matemáticas, me ve y me saluda muy atenta, y el niñito que tenía dos años de edad y que me conocía, corrió para que yo lo tomara en brazos. Entonces el marino me dijo, puede pasar, su familia puede pasar, y me dejó pasar. Y ahí pude conversar con la esposa de este señor, que viene a ser como un Hausmeister, ¿no? Y ahí me cuentan lo que había sucedido en la universidad desde la mañana temprano, desde las cuatro de la mañana, ¿no? Cuando yo llegué ya a la universidad estaba el pueblo de los marinos. Había marinos por todas partes, ya no se veía ningún alumno, no se veía nadie. Y allí yo me enteré de algunas cosas y volví caminando a mi casa, a Viña del Mar. Pero el 11 de septiembre lo pasé caminando, había un helicóptero que andaba por ahí, y yo bajaba y subía, bajaba y subía, porque esas son las, va el paraíso con sus quebradas y sus cosas. Y la gente colocando banderas chilenas, celebrando la caída del gobierno, se iban sabiendo noticias porque uno iba pasando, ¿no? Se iban sabiendo noticias. Eso me pasó el 11 de septiembre. Fue un despertar muy duro. Desgraciadamente ya no se pudo hacer mucho más. ¿Quién podía protestar contra militares armados? Era imposible. Todo lo que se dice de la resistencia armada, de las fábricas, es una mentira. Los masacraron a los obreros en una forma pero fría, porque estaban desarmados. Si alguno habrá tenido una pistola o alguna cosa, sí que es lo que habría podido hacer contra tanques y contra aviones bombardeando, etc. Vino la debate. O sea, tenías que pensar por ti mismo, ¿qué hacemos? Ahí entraba a primar solamente tu sentido común. O llevabas a la gente al matadero, o no la llevabas. O te seguían, o no te seguían. Interesante. Yo hablo con 100 trabajadores y digo yo, ¿estamos dispuestos a ir a guardar el puente ahí en la esquina y pararnos ahí con garrotes que vengan los milicos y les vamos a quitar la armamento? Era posible que me hubiesen dicho, claro, vamos a quitar la armamento. Pero el problema era el resultado final. ¿Ibamos a quedar para contar la historia o no? Era la gran interrogante, porque no había los elementos. Entonces nosotros, en mi frente de trabajo y en mi sector y en mi parte donde yo me moría, no teníamos nada para combatir y no teníamos nada para hacer frente a los militares. Absolutamente nada. Gracias.